Ayer se intentó batir un récord en Zaragoza, en el Parque Grande, donde llaman El Cabezo. Una empresa de Madrid quería juntar a mujeres llamadas Pilar para batir el récord. El récord Guinness de gente junta con el mismo nombre que lo ostentaban los Mohameds de Dubái. Con un total de 1.096 Mohameds juntaron Pilares, pero ¿qué pasó al final? Pilares, pilucas, pilis, maripís o pilarines. 484 mujeres llamadas así se reunieron ayer en Zaragoza con el único objetivo de batir un récord Guinness. Juntar en el mismo lugar al mayor número posible de pilares. Como no podía ser menos, el encuentro se celebró en la capital aragonesa, la ciudad donde más mujeres llamadas Pilar existen por metro cuadrado. El objetivo en un principio es pasar un día de fiesta y lo segundo es un nombre tan bonito como Pilar que celebre una fiesta. Las pilares, como las de Madrid, increíbles. La última marca de estas características se consiguió hace tres años en Dubái, donde lograron congregarse hasta 1.096 Mohameds. Finalmente no ha sido posible batir este récord, aunque el encuentro ya se ha convertido en la mayor concentración de personas llamadas Pilar que ha tenido lugar en España. La jornada se convirtió en toda una fiesta y las participantes estaban llenas de emoción. María Pilar. A mí las Jotas. Y lo que es de Aragón me pone... Y Clara no ha querido venir. Se llama Clara Pilar pero no ha venido. No ha querido, menos que está tomando el sol. María Pilar. Me encanta. No, Pilar solo. Me ha venido que vengo con mi hija y dice, vámonos a ver lo que hay. A esta Zaragoza llegaron personas de toda España, incluso una Pilar canaria. Pero no solo mujeres. Entre los participantes también se encontraba un hombre llamado Carlos Antonio María del Pilar. ¡Gracias! ¡Gracias!